Tiene noticias después de esta Shakira que te has marcado con Laura Escanes. Yo no sé, cuéntame. ¿Es así? ¿Eres un fiel reflejo de lo que tú has vivido con ella? Yo soy... O sea, creo que al final el usarlo de haber hecho un Shakirazo... Bueno, yo lo puedo llegar a entender porque ha sido como súper, súper sonado, pero al final yo creo que todos los que nos dedicamos a escribir canciones hablamos de nuestros sentimientos, de cómo nos encontramos, de cosas que hemos vivido, de sensaciones que hemos tenido. Al final forma parte del arte, forma parte de la composición, forma parte de lo que cada uno quiere representar y quiere que la gente entienda. Entonces al final yo he hecho lo que vengo haciendo desde siempre porque le he escrito muchas canciones a mucha gente y a muchas sensaciones y a muchas vivencias. Entonces vengo haciendo lo que he hecho hasta ahora y bueno, pues contento de que los resultados estén siendo buenos. ¿Ya ves? Pero sí te ha salido del corazón. Bueno, como todas las canciones, del corazón y de la cabeza. Oye, ya antes de irte, ¿ese mensaje que te ha mandado ella? ¿Qué te ha parecido? No lo he visto, si te digo la verdad. Y cuando Juan habla de Pedro, es Juan el que se retrata. Bueno, pues yo qué sé. ¿Qué te digo? Bueno, desearte lo mejor. Muchas gracias. Y no hablamos. Muchas gracias. Gracias.